¿Qué tal amigos? Esto es Ecuador Olímpico. Como siempre trayendo lo mejor para ustedes del deporte nacional e internacional. Hoy nos encontramos en un lugar diferente, ya que en mi paso por Olimpia, Grecia, en una experiencia inigualable de la que ya les voy a hablar, estoy en España. Así que los saludo desde el puerto de Málaga. Bien bechazos. Empecemos con información acerca de nuestra selección de atletismo, porque volvieron a millar. Tuvieron el suramericano de esta disciplina en Asunción, Paraguay y consiguieron nueve medallas para nuestro país. Además, Bayron Piedra consiguió una nueva marca suramericana. Adelante. Ecuador logró cuatro medallas de oro, dos de plata y tres de bronce. Y se ubicó cuarto en el medallero del quincuagésimo campeonato sudamericano de atletismo que se desarrolló en el Parque Olímpico de Paraguay. El certamen fue clasificatorio para el Mundial de Londres, que se realizará en agosto próximo. La velocista Ángela Tenorio fue una de las protagonistas de la delegación tricolor, al subirse en tres ocasiones al podio tras obtener medalla de oro en los 100 metros planos, plata en los 200 metros y bronce en el relevo 4x100, junto a sus compatriotas Julián Angulo, Marisol Landazuri y Rominas Fuentes. Además, logró el cupo para el Mundial de manera individual, tras conseguir el título en los 100 metros. Sí, estoy satisfecha por mi rendimiento personal, obviamente grupal también, como país, hemos obtenido el cuarto lugar. Tuvimos una buena actuación, creo que todos en equipo. Para mí lo importante es que yo voy a estar en el Mundial de Londres y, bueno, como siempre, ir a dar lo mejor. El reconocido fondista nacional Top 20 en Río 2016, Bayron Piedra, entró en la historia de los Campeonatos Sudamericanos de Atletismo al convertirse en el atleta masculino más ganador de estos certámenes, tras obtener oro en los 10.000 metros planos. Piedra ha alcanzado preseas doradas desde el 2005, en el 2007, dos en el 2009, 2013, 2015 y ahora en 2017. En total suma 21 medallas en este tipo de eventos. Sin duda es muy grato, ¿no?, de tener ese número de medallas en toda mi historia del deportivo. Comencé muy joven a ser representante del país y, sin duda, esta medalla en 10.000 me deja muy contento. Y, bueno, ahora esta es la responsabilidad que tenemos, ¿no? Somos embajadores del país, ahora tenemos que prepararnos más fuerte todavía y veremos que en el campeonato mundial que vamos a pelear hasta la última vuelta. Este título le dio su segundo cupo al mundial, pues ya estaba clasificado en la maratón. Ahora el azuayo de 34 años decidirá con su entrenador en cuál competencia participará. La marcha ecuatoriana se adueñó de los títulos en los 20.000 metros. Paola Pérez levantó la medalla de oro en la categoría femenina y en el podio la acompañó su compatriota Joana Ordóñez con el bronce. Pérez se impuso con un tiempo de una hora, 32 minutos y 26 segundos. Estamos muy motivadas, muy contentas. Estamos evaluando cada preparación de nosotros, cada competencia de una manera muy positiva. Ahora con este logro también nos incita a nosotros y nos inspira para seguir soñando más. Sabemos que se nos viene un evento muy fuerte como es el Mundial del Atletismo. Vamos a ir allá de la mejor manera, preparándonos de la mejor manera. Sabemos que podemos hacer bien las cosas. En varones, Mauricio Arteaga logró por primera vez el campeonato sudamericano y se impuso con una hora, 24 minutos y 40 segundos, en una emocionante competencia en la que peleó todo el tiempo con el colombiano John Castañeda, quien al final quedó segundo. Estos éxitos me motivan, me motivan al grupo también, porque se puede ver que el trabajo está dando resultado, que estamos avanzando en función de lo que queremos y estamos cumpliendo los objetivos. Andrea Calderón y Eduardo Landeta dieron la sorpresa en el certamen, al adjudicarse las medallas de plata y bronce respectivamente en las pruebas de los 800 metros planos y salto triple. La atleta lojana sorprendió al arrebatar ya casi en la meta el segundo lugar a la favorita y campeona defensora de la prueba, la uruguaya Débora Rodríguez. Al final, la tricolor se quedó con la presea de plata tras cronometrar 2 minutos y 7.25 segundos. Fue una competencia súper fuerte porque los rivales es a nivel americano y pues también era muy fuerte, entonces súper contenta por el resultado final. Landeta de 21 años se metió en la pelea del salto triple y con su marca de 16.30 metros alcanzó el tercer lugar. El primero fue para Miguel Van Azen de Surinam, quien se llevó por primera vez en la historia de su país un título sudamericano. Al final, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Atletismo hizo un análisis de la participación tricolor en el certamen. Realmente para nosotros es muy importante, avanzamos dos puestos de la vez pasada, hace dos años que fue el evento de la misma categoría absoluta, quedamos en el puesto sexto, en esta categoría estamos potencializando y muy importante porque el cuarto lugar radica que hemos vencido a selecciones como Chile, como Venezuela, potencias en el atletismo, albergando la posibilidad de que en un momento podamos estar entre los tres mejores de Latinoamérica. Ecuador alcanzó hasta ahora clasificar a 17 deportistas al Campeonato Mundial de Atletismo que se realizará en Londres del 5 al 13 de agosto. Bueno, tenemos la cifra más alta en la historia de nuestro deporte en la participación de este evento, vamos con 17 deportistas ratificados de los cuales en la mayoría son del área de la marcha, del fondo y de la velocidad, que es algo histórico. Bravo además adelantó que el 90% de esta delegación es la que nos representará en los Juegos Bolivarianos de Santa Marta, Colombia. Para ampliar esta información, no dejen de visitar nuestro sitio web www.moe.org.es Es hora de hacer una pausa amigos, pero enseguida regresamos con mucho más de Ecuador Olímpico desde el puerto de Málaga en España. Ya volvamos.